Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas, entonces llegó a lo necesario. No necesitaba más, no necesitaba más. ¿Cuál era el propósito, cuál era el propósito de esas vasijas? ¿Cuál era el propósito de la intervención del profeta? ¿Cuál era el propósito de la intervención de tu pastor? ¿Por qué nada más se juntaron 50 billetes rojos? Porque era lo que necesitabas para pagar tu deuda. Y aquí vemos cómo se involucró la familia, se involucraron los hijos, trabajaron. Yo recuerdo cuando compramos nuestro auto, yo me acuerdo que mi hija rompió su cochinito, yo rompí el mío. Buscamos por todos lados, hasta pusimos de cabeza la chela a ver si tenía dinero. Órale. Yo no sé usted, pero todos tenemos un lugar secreto. ¿Las señoras saben dónde guardan el dinero, papá? Les digo, mujeres, ¿dónde guardan ustedes el dinero? Por si tú un día, ¿no? Por si un día tienes urgencia, papá, y no sabes dónde está el guardaícito de las mujeres, te lo voy a decir. En mi casa hay una ley y dicen que dinero que se encuentran en los pantalones es de la lavandera. Esa es la ley en mi casa. Y de repente en serio ando yo así de, pero, 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 sin nada. Y ahí sale la chelita. Hasta, ¿qué crees? ¿Cuánto necesito? Chela. Es que yo he estado juntando porque ya ve que usted siempre deja en el traje, en el pantalón, en la chamarra y aquí está. Nada más necesitas lo que necesites. En esta mañana quiero que te lleves eso sola vez. Hay milagros. Escucha bien, hay milagros. En donde no dependen totalmente de Dios. Te puedo asegurar que un 90% dependen de ti. Dependen de tu actitud. Dependen de tu relación con la iglesia. Dependen de qué tan acostumbrados estén como familia. Ayudarse los unos a los otros. Ese es el secreto. Y tal vez hay milagros que están esperando ser resueltos. Y tú estás esperando que Dios ponga el 100%. Cuando tal vez hoy descubriste que solamente va a poner Dios su 10%. Y ahí está. Dios está esperando solamente tu 90%. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero preguntarte en esta mañana. ¿Estás esperando un milagro de parte de Dios? ¿Estás esperando un milagro de parte de Dios? ¿Cuál es el milagro que estás esperando de parte de Dios? ¿Es económico? ¿Es físico? ¿Es emocional? ¿Es la misma regla? ¿Es la misma regla? Tú pones tu parte y Dios pone la suya. Hay milagros en donde no se van a determinar por la entrada total de Dios. Por la intervención total de parte de Dios. Eres tú el que tienes que poner tu parte. Eres tú el que vas a poner el 90%. Y lo primero que tienes que aprender es a cambiar de actitud. A declarar que siempre va a haber algo. Siempre. Siempre hay algo que va a salir. En donde empieza la solución. Es ese aceite. Es eso tan pequeño. Tan insignificante. De lo que se va a convertir en un gran milagro. Y tal vez la mujer cuando el profeta le dijo. ¿Qué tienes en casa? Ella buscó tal vez los muebles. La sala. El comedor. Tal vez buscó algún aparato electrodoméstico. No, no, no. No era eso. Era aceite. Era aceite. Es lo que menos la señora. En ese momento. Esa viuda hubiera pensado. Que podía ser usado. Para iniciarse un milagro de parte de Dios. El milagro está en donde tú menos lo esperas. Pero en ocasiones tú no lo puedes discernir. Y no porque no tengas la capacidad de hacerlo. Sino que por eso es que Dios ha puesto a pastores. En tu vida. Y ahí es en donde entra el discernimiento. Ahí es en donde entra la revelación. Dios quiere que cambies de actitud. Dios quiere que vayas y busques dirección de parte de tus pastores. Ellos no te van a resolver el problema. Ellos te van a decir lo que tú tienes que hacer. Para que se detone el milagro. Número dos. Número tres. ¿Cómo te llevas con tu iglesia? ¿Cómo te llevas con tu iglesia? ¿Qué relación tienes con el pueblo de Dios? ¿Cada relación que inicias terminas de pleito? ¿Cada relación con la que inicias y puede durar meses o años? ¿Al final terminan peleados? ¿Sin hablarse? ¿Se sientan en pasillos opuestos? ¿O la gente ha tenido que irse de la iglesia? ¿Por qué tú siempre has lastimado las relaciones? ¿Cómo eres con la iglesia? ¿Y tal vez tú eres de los que dices yo no necesito nada del pueblo de Dios? Cuidado. No sea que Dios endurezca el corazón de los hombres y mujeres. Que podrían ayudarte pero que no son de su pueblo. Y va a endurecer su corazón y vas a escuchar de ellos. No tengo. No puedo. No quiero. Y vas a tener que venir a la casa de Dios. Y tendrás que mostrar tu miseria a la familia de Dios. ¿Cómo está tu relación con tu iglesia? ¿Cómo es tu relación con el pueblo de Dios? Número cuatro. Hay situaciones que cuando se involucra toda la familia se resuelven. Habla. No te lo guardes varón sobre todo tú. Eres muy dado a guardarte las cosas y tu familia no se entera. Pero ya tienes gastritis. Está por darte una embolia. Una parálisis. Un infarto. Porque te has estado tragando todas las presiones que tienes. Y no eres capaz de contárselo a tu esposa argumentando que no quieres preocuparla. Que no quieres preocupar a tus hijos. Pero cómo los vas a involucrar si no saben lo que está pasando. Habla con ellos. Eso no te hace vulnerable. Te hace humano. Habla con ellos. Habla con tu familia y dile está pasando esto. Y he pedido dirección de parte de Dios a través de la palabra. A través de mis pastores. A través de todo lo que está pasando. Y Dios me ha dicho esto y esto. Y necesitamos. Necesitamos. Salir adelante. En el primer. La primera manifestación. La primera manifestación del milagro. Tienes que darle a Dios. Lo que merece. Lo que le corresponde. No te esperes. No negocies. No le robes. No hagas que quite la parte que a él le toca. Porque él es celoso. No es ni mercantilista. Ni ambicioso. Ni usurero. Él es el dueño del oro y de la plata. Y a ti te toca darle. Lo que como arraile corresponde. Y entonces vas a ver como Dios te va a dar. Para poder pagar. Para poder saldar. Para poder restaurar. Y ahí se va a detener el milagro. Abre tus ojos. Tienes. Tienes. Gracias.